¿No? El trovador, este, no sé, ya ves que el primer trovador es de esa historia de Guillermo de Poitiers, ¿no? Es ese señor... Esto está demasiado oculto para mí, muchachos. ¡Eres un grandísimo estúpido! En el siglo X, siglo XI, por ahí, en esos... más bien en el siglo XI, por ahí, ¿no? Este señor junto en su corte duque de Aquitania... ¡Eres un grandísimo estúpido!